Amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues, esta es una edición más de su programa Aunque pasen los años, no se olvida El juicio de la historia Y como siempre, pues, nos acompaña el titular de este programa El señor licenciado, J. Jesús Arroyo Zavala Mi maestro, amigas, amigos, hombre, maestro de maestros ¿Cómo estás? Buenas tardes, Paco, bien, bien, bien Como de muchacho Arroyo A toda madre Y luego, pues, fortalecido, renovado Con estos días de descanso Un merecido descanso que el licenciado, pues, se tomó también Al igual que muchas y muchos de ustedes Con motivo de la Semana Santa Toda la semana, pues, ustedes lo pudieron notar No tuvimos la edición de ninguno, de ninguno de nuestros programas en vivo Pero, pues, hoy, hoy, amigas, amigos, retomamos Y con más frío Con más energía Con más fuerza Como aquellas pilas que anunciaban la Ever Ready, ¿te acuerdas? Sí, sí Que decían con más fuerza, con más poder Ever Ready, la pila de México Así es Pues, licenciado, la audiencia Toda suya Ay, buenas tardes Después de esta semana La Semana Mayor Yo me preguntaba ¿Por qué Semana Mayor? Si tiene siete días No La hace mayor por el alto significado El pensamiento católico Eso es Es mayor que las todas Porque nos habla El resumen de la vida Y muerte de Cristo Yo espero que la hayan pasado muy bien Porque es Esta semana Es época de reflexión De unión Convivio con la familia Yo me acuerdo que mi abuelita me ponía a rezar Y después me daba capirotada Me gustaba Un sabroso dulce de capirotada ¿Y qué nos decía? Que Cristo había muerto por nosotros ¿Y por qué por nosotros? Es que Él se echa la culpa De los pecados que cometemos los humanos Ah, ya tenemos Después entendí Tenemos a quién echar la culpa Pero no es eso Cristo nos ayuda Y espero Que se la hayan pasado Como dice Hucho Arroy A toda madre con la familia Es época de reflexionar De pensar De disfrutar el momento Pensar en el futuro Disfrutar el recuerdo del pasado Hasta ahí Y nos queda el futuro por delante Vamos a seguir hablando Recordamos Que Benito Juárez García Había nacido El 21 de marzo de 1806 Era un auténtico zapoteco Pobre carajo Aquellos bajo la corona Española Aquellos cientos No tenían derechos Hacia acaso A ser esclavos O libertos La penuria Como anuncian en la tele Que va a ser pobre Aquellos eran pobres Repobres Y más que jodidos Limitados en derechos Ahora Todos tenemos los mismos derechos Somos iguales Y no se supere El que no quiere El otro día Le preguntó Un muchacho A ver muchacho Que estudias Quinto año Y que fue Pancho Villa Dijo En que equipo juega Nada De veras Nosotros en cuarta Diepilina Nos hacían leer La historia de México Ni modo Es otro cantar Benito Juárez Como habíamos visto Llegó A los 12 años de edad Calzón blanco Una camisa Muy deslavada Muy perjudida Parecía red Agujeros Por todo De ellos Sombrito Hecho giras De palma Preguntando Por la familia Maza En la cual Su hermana Joseba Trabajaba En la servidumbre Ahora le llaman Criada Gata Era servidumbre Y le dijo Hermana Me vine porque Me robaron un borrego Y seguro Mi tío Jose Me iba a dar Una azotaina Ahora decimos Nalgada Friega Madrazos Lo que sea Mi papá Me pegaba A mi bastante Es para que te compongas Es por tu bien Bueno A lo mejor Si fue por mi bien Entonces Y Benito Fíjense Lo que dijo Los primeras Cuando vio a su hermana Consígueme Trabajo De mozo De traidor Traite Hasta aquello Para poder estudiar Él pensaba En la escuela Carajo Yo quisiera Que la juventud Tuviera ese ánimo De estudiar Yo cuando Mi papá Me mandó En Chivero En Potras En 1953 Yo quería irme estudiar Y mi tío Abel El profesor Abel Luvive Dijo En Roque Él ya estaba En Roque Dijo En Roque Admiten Y él Me hizo La solicitud Con Abelino Rico Zavala Me ayudaron Y me llevaron El 1254 A finales de febrero A la escuela Entra Roque Como en la escuela Práctica De agricultura A primero Complementario Él el quinto Estaba bien estructurado Porque en las primarias De Pénjamo De todo el país Nos corrían Terminando el cuarto Ahí Fúchila Fúchila Ya sáquense Ya daban por terminado Y Roque Para mí Fue un alivio Imaginaos Dijo el español Comer tres veces Al día Una camita Para mí solo Y así nos daban Buen desayuno Buena comida Cena Él sí A las seis Nos tocaban Diana Que era el levante Pasábamos lista Íbamos a trabajar Al campo Barriendo Cortando hierba Cualquier cosa Hasta dos horas Hasta las ocho De la mañana Que me llamaban A desayunar Y a las nueve Comenzamos clase Teníamos siete horas De clase Carajo Por eso Eran Aprendí yo De veras Aprendí ahí Lo que era Lo que era Pancho Villa Aprendí lo que significa Ser Pebeco Ya lo Ya lo leímos Una vez Pebeco A los estudiantes De Roque Cuando Hitler En 1933 Llegó Al jefe de estado Preguntó Que tenemos cerca De Estados Unidos México Y que Que son los mexicanos Digo Son nuestros clientes Acaban de abrir Unas escuelas prácticas De agricultura Y compraron maquinaria Hay dos Tres maestros En escuelas grandes Dando Clases de lácteos Y conservación De carnes Acuérdense Que en México Carajo Todas las Jamón Chodis Todos Lo traían Venían Lo traían de España Carajo Todavía hace 40 años El jamón No sabía No se sabía hacer aquí Y comenzaron A hacer unas escuelas Prácticas de agricultura Y mandó Muchos Miles De Estuches De De pasta dental Se llamaba Pebeca La Pebeca La Pebeca La Pebeca Se las mandan A los estudiantes De Roque Un dominguito Temprano Cada quien Su cepillo Y su Pasta Y aquellos Hinchaz Eran de rancho Eran de egipto Eran campesinos No sabían Que había que Lavarse los dientes Fueron muy prácticos Partieron su bolillo Y lo rellenaron De pasta dental Sabrosa la pasta Decían que era muy rica Todavía sabía La probamos siempre Y acuerdan Sabiamente Por eso Hicieron los Pebecos A los estudiantes De Roque 1933 Y los alumnos La platicaban Con mucho orgullo Yo te digo Orgullosamente Soy Pebeco Y luego Suroeste de Guanajuato Esos son los Pebecos Volviendo a Don Benito Juárez Habían visto Que se inscribió En la escuela real De segunda clase Porque era indio Y había Dos escuelas La 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 de los decentes De que A poco Los pobres No eran decentes Así se les decía Decentes a los de dinero Y a los jodidos Los indecentes Había la Desgregación Tenían lana De las decentes No tenían Estados jodidos Fúchila Y la diferencia Era que En los decentes Había un maestro Y en los no decentes Un ayudante De maestro Cualquiera Yo creo que El que barría Les daba clases Juárez se dedicó A buscar empleo Y no pude Ah fue a la grana Cosecha de grana Aquel gusanito rojo Que hay en los nopaleras Donde ganaba Por dos horas De trabajo Veinticuatro centavos Bueno Y quiere decir Que cada hora Ganaba dos centavos Paco Sacaban la grana Le hervían Y le mandaban A Europa Esa grana Servía Para pintar La ropa Colorada Roja Bonita Cuando apareció Las pinturas Sintéticas Desapareció El negocio De la grana Benito Juárez Después Buscó Acomodarse En la escuela Y consiguió El trabajo De ayudante Con un fraile Que era Encuadernador Encuadernaba libros Ponía pastas A los libros Y Benito Fue soy dante Al mismo tiempo Que inscribía A Benito En la escuela Como Benito No avanzaba Se sentía Él tenía ganas De estudiar Quería aprender rápido Y le pidió De favor al fraile Que le diera clases Dijo al fraile Con mucho gusto Le dio gusto Porque era muy dedicado Muy serio Y muy cumplidor Le dio las famosas Educación abierta En menos de tres años Terminó la primaria La equivalente Escuela primaritana Se llamaba Se llama instrucción Y pasó las materias Una por una Con muy buenas calificaciones Se instruyó En la escuela El equivalente A la escuela preparatoria No sé cómo se llamaría Pero lo salvó a Benito Que en ese año Después de la constitución De mil novecientos Mil novecientos Veinticinco Cuando ya fue La La Mil veinticuatro Cuando fue la independencia Se abrió El instituto De ciencias Sociales Y políticas De De Oaxaca Equivalente A la universidad Muchos La iglesia Dijo Que era aquel Un antro De disolutos Y que hablaban mal De la iglesia Y del clero Los tachaban Y en la calle Se los apedreaban Los católicos Porque estudiaban En un instituto En un instituto Que era contrario A la iglesia Benito se fue Se hizo Y terminó la carrera A los veinticinco años En mil novecientos En mil ochocientos Treinta y uno Abogado Se Fumó A un Bufete jurídico Como estoy aquí Con Paco Camarillo En Ese Abogados ¿Cómo se llama Paco? Un pasador Es un consorcio Consorcio De abogados Corporativo Juez Se fue De adelante Siendo un buen Abogado Casi tenía Puros 10 Pero no sabía La práctica Y así estuvo Luego Le dieron clase En la universidad O Instituto de Ciencias Dio física La física Y la matemática Se llama Matemáticas Finales Después Viendo la dedicación Concursó Lo nombraron Juez de primera instancia Siendo Juez de primera instancia Lo llamó Un gobernador Para fuera Secretario Tenía fama De sabio Y de Honesto Una chinchincle De Santana Que le dio a firmar Un decreto Mediante el cual Las fuerzas Del estado Estaban autorizadas Para cobrar El diezmo Para la iglesia Juárez Renunció Y se Concursó Se metió A concurso Y ganó El puesto De magistrado Supremo Tribunal De justicia Estamos Ya en el 41 Cuando No nombraron Juez Después El juez Se hizo Magistrado Fue El 42 Que ya Sintiéndese Bien Pidió Margarita Masa Aquel Canijo Juárez No era Nada delicado Él tenía 42 Y escogía Para casarse Una muy Tiernita 17 Él no sabía El pericítico Que gallina Vieja Hace Buen caldo Dijo Me gustan Pollonas Y el señor Masa Se la dio Con mucho gusto Porque Veo Benito Juárez Como llegó En calzón Blanco Y en menos De 20 Años Ya era Magistrado Supremo Tribunal De justicia Y además Candidata A diputado Federal Carajo Fue candidata Y fue diputado Federal El 48 Desde cuando Los gringos Nos comenzaron A hengar Hengar De hijo Del gangoso Están chingando Que el territorio Que el territorio Benito Juárez Firmó El decreto Mediante el cual Autorizaban A los diputados A una comisión Especial Para que vendiera Bienes de la iglesia Por 15 millones Para hacer Para comprar armas En Estados Unidos En Europa No en Estados Unidos No Bueno En Estados Unidos Los mil gringos Les vendían armas Para defenderse Contra los gringos Y No se va a cabo Porque la mochitanga Los mochoconservadores Se opusieron De plano A la A la 20 muebles De la iglesia Y ahí saben Que cuando Y a los gringos Nos dieron Hasta con la cuchara Por arriba Perdimos la guerra Era indudable Que teníamos Que perderla Y acusaron Y acusaron Al presidente De la república En aquella época Que querían negociar Con los gringos No, no, no Los gringos No querían negociar Querían tierra Y punto Dicen ahora Nos dieron una madrisa Pero carajo Se quedaron Con el territorio Benito Juárez Había firmado Y en esa época Ser gobernador A Oaxaca Pobre Benito La guerra Contra Estados Unidos Había subido En la miseria Sin embargo Él estuvo en Oaxaca Organizó Con lo poco Presupuesto Que tenía Hizo dos caminos Al mar Uno al mar Y otra A Teguana ¿Dónde es la ¿Dónde es el mineral, Paco? No A Teguacán A Teguacán, Puebla Y abrió 50 escuelitas Imagínense 50 escuelitas Y un carajazo Un presupuesto Pobre Y allí Benito tuvo que Y hacer un pacto Consigo mismo ¿Por qué? Tuvo que aliarse Con la iglesia Enemigo de la iglesia Tuvo que aliarse Con la iglesia Porque una Una pandemia Estuvo Mortandad de gente En aquella época Le va Mortandad O Peste No sé qué Y él se alió Con la iglesia Para darle fuerza A morar al pueblo Es más Hasta concurrió A peregrinaciones De la iglesia Porque era necesario Darle ánimos A la gente Que creyeran en algo Benito Juárez Está luchando Cuando van El 53 La muchitanga Muchos O conservadores A rogarle a Santana Bolivia Que venga A gobernarnos El manco Ya estaba manco De la guerra De Estados Unidos En el 48 Se da sus ínfulas Dice No, no, no Ese pobre México Yo no estoy Dispuesta A tolerarlo No entienden Son los malvivientes ¿Qué dijo El conservador Este el otro día El canallín Que los pobres Se emborrachaban Y que tenía De jodidez Tiene derecho Marcia Una, dos, tres copas Claro que sí Los jodidos Nos los podemos quitar Por Dios Nos hicimos jodidos Hay que estar contentos Y darse una cheve De vez en cuando Es el consuelo Del jodido Entonces ¿Qué pasa? Solo acepta Benito Juárez Venirse al pobre De México Erdemelo Si le llaman Alteza Serenísima Carajo Viene Él Él decía Si en Europa Tienen sus salones Aquí tenemos El Alcázar De Chapultepec Comenzó Una orgía De fiestas Fiestas Desmedidas Gastos Donde tomaban Coñac Porco Coñac Importado De Francia Tenían música Se hacían encerronas Así era la cosa Puras orgías Disforzadas De bailes Políticos Y de la presencia De su Alteza Serenísima Que se creía De veras un rey Carajo No, no ¿Dónde cabe eso? Y fue El 55 Cuando se voltearon Don Juan Álvarez En contra Juan Álvarez Era el jefe De la aduana De Acapulco Y le había dicho A Santana Que le quitaron General Que lo hostigaba Mucho Y Santana Le dijo al general Juan Álvarez No te quiere Les dio navajas Al general Totalmente Que el 55 Aparece La rebeldía Contra El carajo Este De Santana Y se fue Yendo Fue cuando Juárez No lo dejó Entrar al Estadio Oaxaca Al poquito Tiempo Se va Benito Juárez Dicen que Iguacapulco La ropa Desgarrada Todo Jodido Mugroso Casi Unos Zapatos Todos Echados A perder Había caminado Acordémonos Que hace 150 años No había Vías de Comunicación Carreteras Ni carros Ni sitios Ni autobuses Llegó A Ofrecerse Al plan Contra Santana Como revolucionario Solo El señor Que lo tomó Como se llama Benito Juárez García Pasó Desapercibido Fue cuando Llegó El coronel Juan Álvarez De quien Ah Benito Juárez Llámalo Reconocionan Su validez Por honesto Y honrado Que había No había Dejado Entrar A Santana Al estado De Oaxaca Y lo Designó Que Corrigiera Y editar El periódico Del movimiento De ahí Juárez Se fue Para arriba Había Comenzado De la nada Cuando Gana La revolución Ya es Ayudante Y lo Nombran Secretario De Educación Pública Carajo No Secretario De Justicia Paco Después Viene Comunfort Presidente De la República Y Juárez Presidente De la Suprema Corte Otro Traidor Carajo Yo no sé Cómo le rendían Mucho A Comunfort De veras Paco Era un Liberal Auténtico Pero ya Dijimos Que su mamá Era muy Católica Y el amor A la madre Lo conmovió A grado Tal Que había Un congresor Un cura Hija Hija Inca Te voy a dar Un consejo Debes aconsejar A tu hijo Que deje La revolución Y la concepción Por no salir Al infierno Y la mamá Y la mamá De Confort Si lo creyó Creía en el infierno Yo también creo Pero creo que Lo estamos viviendo Paco O no es cierto Carajo Entonces La madre Por un lado Hijo Hijo Vas a ir al infierno Yo te quiero mucho Quiero que te sal Sálvame Por favor A los 17 días 1700 1700 1857 El 17 de diciembre Este Confort Firma Se va Firma El plan De Tacobaya De los conservadores Carajo Quienes Hacen Su 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 Loaga El mero Jefe Desconoce A Confort Por traidor Total Que Confort Se quedó Ni Con los conservadores Ni con los liberales El mayor traidor Del mundo Una cosa Que había hecho Confort Privar de la libertad Juárez Para protegerlo Según eso Lo dejó salir El 16 De enero De 1858 De la De donde tenía Palacio Nacional Y ordena que lo lleven A Querétaro Juárez Llega a Querétaro Y allí El gobernador Arteaga Lo manda a Guanajuato Juárez llegó El 17 El 17 De De enero De 1858 A Guanajuato Al día siguiente Los cines Se juntan Quieren jalar La carreta La diligencia Y Juárez se opone Somos iguales Y ese año Guanajuato Fue capitán De la república De ahí Juárez Para arriba Solamente hubo un revés Ese año Con los finales de enero En Guadalajara Lo querían Fusilar Asesinar Un grupo de soldados Que le daban libertad Religión Y fueros Hasta que El mejor Orador De la república Los convenció Los valientes No fusilan No asesinan Los soldados Bajaban las armas ¿Cuál se fue a Veracruz? ¿Por qué a Veracruz? Él sabía Que el mayor negocio Eran las aduanas Porque Entraban y salían Mercancías Y ahí pagaban impuestos Antes había estado En Acapulco Pero él Acá estaba Juan Carlos Escogió Veracruz Y desde Veracruz Estuvo gobernando Tramando Y ganó la revolución Allá Se acuérdense Que Miramón Quiso tomar a Juárez Desprevenido Con nueve mil soldados No pudo Porque el hambre Y la epidemia De los mares Casi Dizmaron No Casi acabaron El ejército De Miramón Sacó un crédito Por mil ciento Un millón Cien setenta y un mil pesos Iba a pagar Quince millones Carajo Al mil Al mil cuatrocientos Por cada peso Iba a pagar Mil cuatrocientos pesos Miramón Imaginaos Qué desastre Qué poca Madres conservadores Empeñaron al México De aquella época De Juárez Cuando Juárez Bueno Y compró Miramón Con esos mil Un millón Cien setenta y un pesos Y noventa centavos Dos barquichuelos Dijo Voy a Y los armó Con cañones Todo Voy a derrotar Dijo Voy a tumbar El palacio De San Juan De Uluá Que era un palacio Que usaba como cárcel Y a Bombardear Donde está Juárez No alcanzó Porque Benito Juárez Le avisó a los gringos Que andaban Dos barchos Pirates Se los llevaron Dice que la primera vez Que Juárez Echó un chascarrillo Que dijo Ja 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 Ese Miramón En vez de tocar el violón Tocó el violón Ja 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 La única vez Que vieron Sonreír Y reír a Juárez Que anécdota Gana Juárez Se viene a la capital De la república Pero para entonces Recordemos Que Ya Se la tenían Sentenciada Vino Juárez Ya arreglado Entró en enero De 1961 A México Pero como Todo lo que se debía No quedaba Ni dinero Para pagar Ni a los barrenderos Ni a los soldados Ni a las ayudas De los soldados Que han muerto En la guerra de reforma Que hizo Juárez En octubre En julio De 1861 De toda la famosa Que la paro Suspensión de pagos No negación Suspensión de pagos Por dos años Él calculaba Que en dos años En la hacienda pública Tendría dinero Para pagar La deuda Carajo Julio A los cinco meses Ya estaban Ocho mil soldados Que llegaron El 8 de diciembre En 1961 A Veracruz Y veníamos En camino Esos Esos 8 mil soldados Zaragoza Y otros soldados El 5 de mayo Les dieron Toda la madre Pero los franceses Ya habían tomado partido ¿Por qué habían tomado partido? La mochitanga Los mochos Los conservadores Andaban allá Como con las muchachas Ales Se enseñan la pierna Y enseñaban Lo anti mexicano Andaban ofreciendo A todos los países México Quería un rey Un rey Un emperador Lo que fuera Se han encontrado Un ciego Un pirata Que se viniera Con él Se viene El pobre El maxibiliano La creyó Que estaban En el poder Y que iba a ser Un emperador Pobrecío Y nunca pudo gobernar Entonces ¿Qué pasó? La mochitanga Los que están Ahorita en el poder Se han caracterizado Por vendepatrias Fueron a ofrecer El país A los Se los traen Los gringos Los gringos No, no, sácate A la verdad Ellos querían De ser Preferentemente Súbditos Del Estados Unidos Después se llevaron A Francia El 5 de mayo De 62 Y un descalabro Juárez tuvo que salir Bien Porque venían Más de 20 mil soldados En San Luis Potosí Se saldó Juárez De milagro En 1963 Ya lo tenían Acorralado Pero llega Un señor De Zacatecas Lo salvo Ahí oyen Dicen que Por menos De un kilómetro Porque Juárez Se fue a caballo Se salvó Y caminó rumbo al norte Al paso del norte Que ahora se llama Ciudad Juárez Juárez Huyó con todos Los archivos De la nación Y el tesoro Cuántos oros No tenían Que El único Que ha sacado Tesoro De la república Fue Carranza Y ese oro Se perdió Hasta que fue Este Ruiz Cortés Ruiz Cortés A recoger Las barras El 15 de mayo El 15 de mayo El 15 de mayo Este 15 de mayo Vamos a celebrarlo Bien Porque fue La derrota Definitiva De los franceses Se acabó La invasión Se acabó El mandatario Y se acabó Más que nada El poder De los mochos Juárez llegó En junio De 1867 Después De que habían sido Fusilados Migamón Mejía Y el emperador Hubo muchas Súplicas Y presiones Para Contra Benito Juárez Pero él solamente Había dicho En las personas Como entre las naciones El derecho ajeno Es la paz Decía un primo El derecho Ajeno Es la conservación De los dientes Saludes Y viva Juárez Viva Juárez Claro que sí Juárez el grande Juárez el grande Yo La habían de cambiar Para que el 21 O sea Día de San Benito Juárez El primer El segundo padre De la patria Sí de veras Nos libró tanto Y no creían Un simple indio Pero él estudió Si no estudiaba Nunca lo hace Jóvenes Los que No se aburran Los estudiantes Acuérdense Acuérdense Que van a entrar A clase Échenle ganas Miren yo era Chivero Soy licenciado Y estoy jubilado Pensioname una Pensioncita Pincho rienda Mil dólares Cualquiera Los gana Pero Échenle ganas Por favor Estudien Estudien Prepárense Alguna vez Estos jóvenes Están ahí Van a dominar De acá a 30 A 40 años Van a dominar México Ya con más problemas Más grandes Más estructura Económica Y si algún día Son gobernantes De la felicidad Al pueblo La felicidad Se disfruta Con el pan Con reuniones Familiares Y Salud Que la pasen Bien Acuérdense La semana santa Aprendan algo Es Reflexión Que nos conviene Para estar con la familia Reunámonos más Con la familia Yo cada vez Que tengo tiempo Le llamo a mis hermanas A mis sobrinas A mis hermanas Ya no tengo Y a mi única hija Y a mi hijo Que tengo en Estados Unidos Y esta es una manera Acercarnos a ellos Saludémonos Y Seamos Y disfrutemos La felicidad Que Dios los bendiga Como ven Como siempre Maquistral Maquistral Este esposo Mire Perdón Paco Yo antes decía Si de pendejada Amanezco Y ahora digo Si Dios me da licencia Y me presta vida Ya siento que voy Directo a mi meta Bueno el camino Que todos vamos Todos vamos Paco Si todos Dice el maestro Juan Gabriel Bueno decía Porque ya Si si ya se nos alentó Si decía En una de sus canciones Que en todo lo que hay vida Existe la madre Y nos enseñaron Paco El tercero primaria Te acuerdas Todas las plantas Animales Los animales Y las plantas Nacen Creen Se regrosen Y mueren Así es Ya Esa era la Prácticamente La frase Obligatoria De todos los maestros Si 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 Pues Amigas Amigos Pues un maremoto Ahorita En lo que es Todo el estado De Guanajuato Con motivo De los arranques De campañas Eh Déjenme contar Amiga Amigo Licenciado Arroyo Si Paco Que Por ahí Eh Al instituto Estatal Del estado De Guanajuato Se presentaron Ahora si Que al cuarto Para las doce Un buen número De planillas Para contender Por las Diferentes Alcaldías Del estado De Guanajuato En su mayoría Pues eran Planillas Que presentó El partido Morena Movimiento De regeneración Nacional Las presentó Pues Bueno Insistir Al cuarto Para las doce Faltando escasos Minutos Para que se Cerrara El plazo Y presentó Bastantes Pues bien Ayer Ayer Precisamente El GIEC Convocó A una reunión Con el carácter De urgente Para dar a conocer Su postura Sobre esas Planillas Porque hay que Recordar Que el día De hoy Cinco De Abril Oficialmente Inician Todas las Campañas Para las Alcaldías Del estado De Guanajuato Pues muchos Muchos Si libraron Y pues Pudieron Arrancar Y pues Ahora si Dentro de la ley Dentro del marco Legal Con sus Campañas Pero otros Pues se les Impedió Están impedidos ¿Por qué? Porque sus Planillas No habían Recibido Todavía La validación Del instituto Electoral Del estado De Guanajuato Bueno Dice el dicho Que al toro Por los Cuernos Ayer Ayer Precisamente Aquí en Pénjamo Muchos De los Seguidores Del señor Juan José El Che Valver Como decimos Vulgarmente Defecaron Hacia adentro Porque Una de las Planillas Que tenía Restricciones Precisamente La del señor Juan José Valver Y nos Tuvieron Nos tuvieron A muchas Personas Pues a la Expectativa Atentos El instituto Electoral Del estado De Guanajuato Empezó a transmitir En vivo Esa sesión Urgente Alrededor Si no mal Recuerdo Nueve y media A diez De la noche Yo me conecté Por ahí Como a las Casi Van a ser Las once Cuando me conecté Para estar Dando seguimiento A A esa Transmisión En vivo Que realizaba El máximo Instituto Electoral Del estado De Guanajuato Por ahí Como al filo De las dos De la mañana El presidente Consejero Dice Vamos a hacer Pues un acto Un receso No sé De cuánto tiempo Pero No tardamos Se suspendió La La sesión El receso Pues Yo estuve Por ahí Como un par De horas Todavía Me vine Pues echando Una dormidita Como a las Cuatro De la mañana Y pues ahora Sí que me quedé Dormido Y yo no vi Que volvieran A regresar Del famoso Receso Hasta que horas Regresaron Hasta las Nueve De la mañana Siete horas Después Sí hombre Se fueron a dormir Y a lo mejor Pues bien ganado También ese Segundo ¿Verdad? Bien Pues ya se Determinó Licenciado Arroyo Fíjese usted Que le tumbaron Nueve Nueve Candidaturas A Moreno Nueve Nueve Municipios Ay caray Que quedan Fuera De la contienda Electoral Pero eso sí Esos nueve Municipios Esas nueve Planillas Pues pueden Acudir todavía A lo que es La instancia Justicia Es decir Presentar Su demanda De hechos Ante Lo que es El tribunal Estatal Electoral Del estado De Guanajuato Y ver Que les resuelve Porque el YEC Ya dijo Que es Improcedente El registro De esas Nueve Planillas Van a tener Que apelar Que le echen Ganas Que le echen Ganas Y si les falla El tribunal Estatal Electoral Pues al Trife Al Tribunal Federal Electoral Sí Bastantes Bastantes Otras Planillas Quedaron Condicionadas Les están Dando Un plazo De 48 Horas A partir De que surta Efectos La notificación Que les Realicen Para que puedan Subsanar Aquellos Detalles Aquellas Circunstancias Por las cuales No procedió El aval La calificación La aprobación De sus Planillas Pero Fíjese usted Maestro Son detallitos Sencillones Sencillones Que con la mano En la cintura Se pueden Este Subsanar Por evento Aquí En el caso De Ténjamo La planilla De nuestro Buen amigo El señor Juan José Valver Me comentaban Que era algo Por la cuestión De la paridad De género Que había que Equilibrar Creo que iban Más hombres Que mujeres Algo así No, no No tengo el Date exacto Pero por ahí Más o menos Pues de ser así Pues rápido Rápido Poner una mujer En lugar de una Así es Con la tecnología Que hay ahorita Pues de inmediato Se quiere Susana ¿Verdad? Entonces Pues ya Nuestros amigos Servidores De Juan José Eche Valver Pues lo hicieron así Nos respiraron A gusto Y emitieron Un gran suspiro Y pues Yo siento Que a lo mejor Ya a estas horas Ya están Y estas subsanidades Que bueno Saludos Al Che Valver Así es Un buen hombre Un buen hombre Un buen hombre Pues así las cosas Amigas, amigos Con esto De la monaca ¿Verdad? Pues los procesos Electorales A todo lo que dan Hoy tuvimos Por ahí Pues la satisfacción De acompañar A nuestro buen amigo El licenciado Muel Cortés Allá en Puerámaro Arrancó campaña También Lo vimos Muy entusiasmado Vimos a la gente Pues también Muy motivada Con la presencia Del licenciado Muy corto Y aquí pues A la espera ¿Verdad? Ah, hoy Hoy también Hoy precisamente Mi hija Maribel Pues acompañó Por ahí Al ingeniero Pedro Chávez Arredondo Pues que también Arranca Como candidato Como candidato Cosas Pues maestro Lo dejo Para que se despida De su En efecto La política Está en Efervescencia Y durante Y durante dos meses Va a ser así Lo mismo Hasta el 6 de junio ¿O no Paco? 6 de junio ¿Eh? Mayo Con dos meses Escaso Sigamos firmes Con nuestros amigos Y saben que Buena suerte Nos vemos aquí El próximo Sábado A las 13 horas Que Dios los bendiga